Mi gente, ahora si hemos vuelto con toda esta maquinita el día de ayer No tiene tanta plata, pero vamos a ver ahorita Miren, vamos a empezar con esta moneda brillosita Esta moneda parece que nos va a dar suerte el día de hoy Vamos a ver, veamos si ganamos, que pasa Que pasamos a empezar fuerte, fuerte Vamos a empezar por 2, por 2, por 2 Tiro de 40 Nos alcanza para hacer otro tiro así mismito Pero vamos a cambiar un poquito, a ver Vamos a ver Imagínense una sandía Se lo juro que la doblo, sandía la doblo Ay no Vamos a ver ahí Vamos mi gente, vámosle con todo, con todo, con todo Vamos, vamos, recuperamos Nada mi gente, primer dólar, nada, nada Pero tranquilícense que aquí le jugamos con todo No había suelto y tuve que ir a comprar una funda de pepa para mis perros A ver, vamos más tranquilos que estamos como muy, muy apurados mi gente Nada por ahí, otra más El bar de 100 es lo que buscamos, el bar de 100 es lo que queremos Miren, me quedan nomás 40 A ver Aquí tenemos que ganar, pues maquinita, no seas así de mala conmigo No me digas eso mi gente Mi gente, yo Esto no lo puedo permitir No lo puedo permitir No puedo permitir que me robe tanto esta máquina Eso es un ladronismo Eso no está bueno maquinita No está bueno que seas así conmigo Vean, ahí me sale once more cuando Solo le apuesto a hacer eso Ve Y eso Bueno, hubiera salido campana naranja Ok, ok Mi gente, tenía ganas de hacer un video Pero me olvidé O sea, un video así Que todos los premios Digamos, salen 10 premios 5 doblos y 5 no doblos Primero doblo Segundo no doblo Tercero doblo Cuarto no doblo Y así ¿Qué les parecería ese video? Vean Vámosle con todo Ya no me importa nada Vamos Eh Vamos Con fe Ay mi gente Un poquito más Vean Solo voy a jugar con los 3 últimos dólares Nada más que 3 últimos dólares Ahí si ya me retiro Me retiro Pase lo que pase Pierda, gane Lo que sea Ahí están 300 300 300 últimos Mi gente Esta maquinita por ahora No nos ha querido dar buenos premios Vámosle puro tiro de 5 ahorita Bien 75 los pasamos Vean Ahí empezamos ganando Bien Por favor Una más maquinita Una más Para poder ganarle 15 centavitos Bien 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 Vean Dos tiros seguidos En los cuales vamos ganando Así está doblando Pero vamos ganando Muy bien 50 Vean Nos está funcionando Barbar 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 A ver A ver Sandía Barbar Barbar Lo espero Casi la sandía Esa sandía está que quiere salir desde hace rato Mi gente Está que quiere salir esa sandía Así que vamos a decirle sandía Ven a mí Como que aquí sí lo lograré Bien 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 Hasta que lo logramos 80 Ya pasamos los 4 dólares Vamos Confiemos en la sandía Y el 77 Por favor Buena Bien Vean Ya completamos 5 dólares Vamos recuperando 2 Vámosle Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Aquí ganamos Ok Tranquilos Mi gente Tranquilos Tenemos que recuperar 50 centavitos De los buenos Mismo tiro Mismo tiro Que aquí la podemos recuperar De una sola Vamos maquinita Mi gente Ya dámosle más despacio Que esta maquinita Me quiere quitar mi plata No puede ser Una más por favor Una más maquinita Una más Te lo ruego Bien La pasamos Volvemos El mismo tiro Ganamos 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 Pasamos Ganamos Bar 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 Te estoy buscando A ver Aquí puede ser Un muy buen tiro Necesito hacerlo Dos veces Una más Por favor Una más Que sean 40 Que sean 40 Que sean 40 Bien Excelente Ahí si Ahí si Ahí si Vámosle mi gente Vámosle 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 Aquí le ganamos Aquí le ganamos Aquí le ganamos Doblo Ya mi gente Yo no me quiero ir así No me quiero ir así Este va a ser mi tiro Este va a ser mi tiro Pero por si Hace uno más Ahí Ya Ahí dale Vean Tres 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 dolarazos Ahí si le hicimos Espectacular Muchacho Cinco con veinte Ah Eran ochenta y cinco Y va a doblar Un pocotón Ahí nomás Ahí si son quince Cinco con diez Bien Pasamos cincuenta Para completar Los seis dólares Mi gente Último tiro Y ahí si nos vamos Tres a cereza Tres veces a cereza Para desconcentrar La maquinita Ya Ahora vamos Vean Si me voy Me voy con mis cinco dólares Prácticamente sin perder nada Prácticamente sin perder nada Así que Nos vamos felices Como unas lombrices Mi gente Pero Imagínense el caso De que me toque Esta o esta Son dos dólares más Son tres dólares más con esta Con esta Son mínimo cinco Y hasta diez dólares Y incluso un poco más Con los rebotes Y esta Mal Esta Esta Y esta Muy mal Pero esta la podemos doblar Y quien sabe Si lo logremos hacer otro tiro Una que otra cosa Así que Apoyen mi gente Con su like de la suerte Que es muy valioso Es más Esto ya me lo voy a guardar Porque me quedo con esto Cinco dólares aquí Cobramos todo Lo que me temía Cuidado que puede ser un dólar veinte Si, si, si Si lo hago Si lo hago Si lo hago Bien Un dólar veinte Con este dólar veinte Hago un solo tiro Vamos a ver Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos Un, dos, tres Ahí estamos Sin pensarlo Solo dándole Ya mi gente Hasta aquí nomás Hasta aquí nomás Le damos Nos fuimos con Cinco Dollarazos Muchachos Ganando Muy bien Así que Nos vamos felices Para que les digo que no Mi gente Nos vamos bien felices Y eso Eso Paga Paga Ya me estaba haciendo asustar Que no tenías plata Pila mi gente Nos vemos en el próximo video Chao